Te alabo, te adoro, gracias Padre en esta mañana, en este altar de mañana te buscaré, de mañana me presentaré delante de ti, adoraré tu santo nombre, gracias por tu presencia divina. Gracias Padre por la salvación, por el perdón de tus pecados, por un nuevo día de vida, por el sustento, por las añadiduras, por las bendiciones, por la tierra, por los animales, la creación, los montes y todo lo creado, toda la naturaleza, por el poder de tu palabra, por la palabra poderosa, por entregar a tu hijo. Oh Señor, aleluya, por tu sangre derramada que nos limpia de todo pecado, Padre, gracias Padre, oh gracias Señor, aleluya, delante de tu presencia nos presentamos, Adonai, delante de tu presencia, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Padre, si sólo tú tienes palabra de vida, tú tienes el aceite, tú tienes el aceite fresco, Padre, es en ti que nos refugiamos por tu palabra, Señor, es en tu palabra, Señor, es en tu palabra, Señor, maravilloso, Padre, precioso Jesús, bendito el que reina por los siglos de los siglos. Oh, te amo Espíritu Santo, te amo Espíritu Santo, te amo Espíritu Santo, aleluya, gracias Padre. No temas porque yo estoy contigo, no te angustias porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, te sustentaré a la dieta de mi justicia. Gracias Padre, gracias porque en esta mañana se renueva tu misericordia, clamamos a tu misericordia por nuestras vidas, por nuestros hijos, por el esposo, por el matrimonio, por la situación difícil, por la salud, por la adversidad, por el problema, por el territorio, por el país, por el diagnóstico, por la comunidad, por nuestros vecinos, por las almas perdidas. Padre, por el poder de tu palabra, ten compasión. Padre, te decimos Israel, proclamamos la salón, y esa salón la proclamamos para nuestro país, para nuestra nación, para nuestra generación. Padre, extiende tus manos, extiende tus estacas, tu misericordia, Padre, que es Abba Sama, tu Sama y alabasaya. Oh Padre, no importando las circunstancias, confiamos en tu palabra, yo creo en ti. Oh, creemos en ti, tu pueblo confía en ti, Padre Santo. Estamos esculpidos en el hueco de tus manos. Oh, purifícanos en la misericordia de Dios, confía eternamente y para siempre. Padre, limpia las paredes de vuestro corazón. Edifica los muros en nuestro altar. Esconde tu rostro de nuestros pecados, y borra todas nuestras maldades. Dios, cree en mí, cree en mis hermanos, cree en mis hijos, cree en mis simientes, cree en mi familia, cree en mis hijos. Cree en cada uno, Padre, cree en mi vida, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu y resto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu y resto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu y resto dentro de mí. obra sobre tu pueblo, vuélvenos el gozo de tu salvación, Padre Santo, y Espíritu Noble nos sustente, Padre, entonces enseñaremos los trajesores tus pecados, y ellos se convertirán a ti, gracias por la libertad de los cautivos, gracias porque tú estás sacando a muchos de la borrachera, del cigarrillo, de las ataduras, de toda práctica inmoral, y están volviendo a tus caminos, tú eres quien salva, tú eres quien convence de pecado, es tu palabra, Padre, la que nos renueva, te alabaré para siempre, porque has hecho así, esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de tu santo, es tu palabra, Padre, vivifícanos, oh, Padre, tú no rechazas un corazón contristo y humillado, tú no desprecias a Dios jamás, haz bien con tu benevolencia, Padre, sobre Israel, edifica los muros, Padre, edifica los muros de nuestro hogar, edifica nuestra relación contigo, por tu palabra, Señor, redímenos a la lucha, te alabamos, Señor, te damos gratitud, te damos gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, 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 oh, gloria a Dios, aleluya, oh, gloria, gloria a Dios, aleluya, oh, santo, 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 nos presentamos delante de ti, aleluya, oh, gloria a Dios, oh, gracias, gracias, oh, santo, gracias, oh, gloria, que vive para siempre, oh, que lindo es tu presencia, oh, Shaddai, Padre manifiesta. solo adorarte, solo adorarte, solo adorarte, solo adorarte, solo adorarte, solo adorarte, por encima de las circunstancias, que podamos estar atravesando, hay una confianza plena en nuestro amado, Dios va a hacer algo, Dios va a ser cosa grande, oh, porque los planes que tú tienes para mi vida, para con mis hermanos, para con el cuerpo de Cristo, son planes de bien, aleluya, restaura mi matrimonio, restaura el matrimonio de mis hermanos, restaura mis hijos, restaura los hijos de mi hermano, restaura mi vida, restaura la vida de mis hermanos, restaura la iglesia, restaura el cuerpo de Cristo, sí, Señor, restaura libertad, salva obras, repara la mente, los corazones, quita tataduras, quita toda ligadura, habas, amas, labas, hojas, oh, Padre, purifica, restaura los hogares, restaura mi hogar, restaura mi relación contigo, restaura la relación de mis hermanos contigo cada día, Padre, redifica nuestros muros, redifica los muros, redifica, haz que a nuestros hijos te confieses, haz que a nuestros hijos te sirvan, haz que a los familiares de nosotros te sirvan, levanta los muros caídos, levanta las familias, levanta los hermanos, levanta las hermanas, los sobrinos, los primos, el amigo, la comunidad, la vecindad, el territorio, las naciones, las circunstancias, lo que está pasando, oh, Padre, presentamos todo lo que viene, Señor, en agenda, las elecciones, las nuevas leyes, la economía, todo lo que viene, Padre Santo, todo lo que se ve en agenda, Padre, todo lo que se está manifestando, las guerras, Padre, el aumento de violencia, la criminalidad, Dios mío, presentamos todas estas cosas, sabemos que estamos en principio de dolores, sabemos que estamos en apostasía, que la maldad se ha multiplicado y se multiplicará cada vez más en aumento, oh, Padre, que no perdamos la fe jamás, oh, Señor, Padre Santo, que adoramos, Señor, aleluya, derrama, derrama poder, oh, chagüechiré, probé, probé el aceite del cielo, probé las añadiduras, Padre, de lo que estamos faltos, Padre, abas hojas por tu misericordia y tu abas chanta, restaura nuestras vidas por amor a tu nombre, restaura mis hermanos por amor a tu nombre, restaura las naciones por amor a tu nombre, aleluya, es tu palabra, es tu palabra, vivifícanos, que nos humillemos, Padre, que nos humillemos delante de ti, aleluya, una vida, una vida nada más, que quieran cambio, hay gozo en los cielos, hay gozo, confiesa a Jesús, vuélvete a Dios, aléjate del pecado y di, yo necesito a Cristo, que Cristo rompa estas cadenas, estas ligaduras, yo lo voy a confesar, quiero ser libre, que me saques estos demonios, que me dejes libres, porque yo necesito la paz del Señor, has probado todo, prueba a Cristo, abay, sabay, alabasta y las hallas, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, aleluya, alábalo, 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 sabay, alabashanda, solo vive adorarte, adorale en medio de la tempestad, adorale en medio de la situación, de mañana te buscaré, Padre, reprende, atas, Dios mío, satura los aires, Dios mío, ningún conjuro, prospere, toda maldición caiga por tierra, en el nombre de Jesús, líbranos, Dios mío, de espíritus inmundos, de toda iniquidad y de todo pecado, de todo anastema, de toda maldición, de todo territorio, de toda mortandad, por el poder de tu palabra, echa fuera las malicias, echa fuera, Padre, lo que no te agrada, y la presencia de Adonai se meta en mi casa, se meta en la casa de mis hermanos, se meta en este canal, Padre, sacude, bautiza, liberta, llena, aviva el fuego, aviva el fuego, chamalabashalakaya, soja, bautiza con espíritu santo y fuego, bautiza con espíritu santo y fuego, liberta por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, liberta a los cautivos, saca de la cárcel, del yugo, del encarcelamiento espiritual, liberta las almas, por el poder de tu palabra, rompe candado, yugo, cerrojo, liberta, Padre, a los oprimidos, por tu palabra, samalabashalakaya, alabasaba, derrama el poder, gracias por la vida, gracias por el renuevo, en esta mañana exclamamos tu misericordia, nos arrope, nos envuelva, en nuestra casa, tú haces separación con cerco, guárdanos de los espíritus inmundos y malos, de altares, de baales, de toda maldición, conjuro, del mal del ojo, del hechicero, del maldiciente, del hombre perverso, de los perros sanguinarios, cállalos en mudez y destruye, Dios mío, toda maldición, Padre, no prospere sobre vuestras vidas, cúbrenos, Señor, guarda nuestras carnes, guarda nuestras vidas, guárdanos, Dios mío, de los perversos, guarda tu pueblo, aviva tu fuego, aviva tu fuego sobre la iglesia, aviva tu fuego en mi vida, aviva tu fuego sobre mi casa, oh, la presencia de tu Espíritu Santo se manifieste, Padre, llévate mortandad, sequedad, toda frialdad, tibieza, echa fuera toda sequedad, cambia los aires, Señor, Padre Santo, sea tu presencia tomando control de este territorio, donde la presencia del Espíritu Santo sea manifestada, Abba, aquí, Abba, Salaya, desciende Espíritu Santo, oh, te adoramos y te invito, te invito a mi casa, te invito a este templo que es el templo del Espíritu Santo, te invito a mi casa, oh, Señor, te invito a las habitaciones, Padre Santo, por tu palabra, paseate, paseate, ángeles, Padre, acampando alrededor, el ángel de Jehová que acampa alrededor del FTP y los defiende, ángeles al servicio, ángeles peleando con la espada de San Vainaba, satura la atmósfera, a los aires, Padre, pelea, ruge, Yagüez, Sebao, 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 pelea, Padre, oh, Shama, alaba, aquí, alaba, Shama, alaba, Salaya, Es tu palabra, 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 aleluya Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en el nombre de Jesús Quita de nuestra mente, del corazón aquello que no te agrada Por el poder de tu palabra, deriva todo argumento, fortalece, guía, conduce, repara Limpianos Dios mío, quita las ligaduras del alma, sana el corazón, repara las heridas Unge nuestra cabeza, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros pasos, nuestros pies, nuestras manos, nuestras rodillas Nuestros deditos, todo padre, envuélvenos en el manto, quita la lepra espiritual, quita la inmundicia Aba soja, quita el pecado, sana la tierra padre Porque cuando tú sanas la tierra, tú te manifiestas en todo Por darle un testimonio Y no lo he dado, un corto testimonio que va a ser de edificación Lo voy a grabar a parte, santo Dios, por el poder de tu palabra Ushamaya, alaba, saba, desciende, fluche Aviva el fuego, aviva el fuego, Dios mío, mira el territorio Mira la isla de Puerto Rico, donde yo vivo Señor, padre, y donde nací, padre santo De norte, sur, este y oeste, te presento Mira la sentencia de juicio, del terremoto y el tsunami Mira la economía, mira la crisis espiritual Mira la mortandad, mira la sequedad Mira el pueblo que está activo Pero hay un pueblo que duerme Padre, aviva el fuego en nuestras vidas Quita toda sequedad, todo conformismo Guárdanos, Dios mío, de los enemigos ocultos Los perseguidores, de maldiciones y conjuros Y de invocaciones Y de los que entran con malas intenciones Padre, trayendo trabajo, maldiciones Oh, padre, mira las carreteras de nuestro país Aleluya, ten misericordia, padre Echa fuera esos demonios de accidentes En las carreteras, por el poder de tu palabra En el nombre de Jesús Padre, la violencia, la maldad Espíritus inmundos que están gobernando En muchos lugares, padre santo Dios mío, oh, padre santo Limpia los aires de nuestras casas Alrededor, señor, pon muro Alrededor, tú haces separación de tu pueblo Padre, queremos tu shalom Invocamos tu shalom Envía ángeles y cobertura En las puertas de vuestros hogares Ángeles peleando por nosotros Aleluya Derrama tu poder Derrama tu presencia, padre Derrama tu presencia Por el poder de tu palabra Por el poder de tu palabra Por el poder de tu palabra Vivifica Aleluya, padre santo Jesús Aleluya Esconde tu rostro de vuestros pecados Y borra todas vuestras maldades, padre Mira esta isla, señor Que tú la echamos a arreglarse A ponerse a cuenta, padre Oh, señor, no ignorando Las señales, los avisos Lo que tú vienes hablando Para mi nación, padre Ten compasión de esta isla De las almas que todavía Desconocen, padre Tu palabra Oh, padre Que muchos puedan conocerte Ser libre por tu palabra Mira el pueblo Que se humilla Que clama Que te busca Padre Tú haces separación Tú pones cobertura Tú pones protección Tú libras, padre Tú pones cubierta Tú vienes avisando Tú vienes hablando Padre Dios mío Muchas paredes serán desplomadas El luto El espanto La isla se dirá espanto, señor Sobre esta isla Oh, pero hay un pueblo Que se humilla Y que clama, señor Padre De norte, sur Y este y oeste, padre Salva muchas vidas Antes que venga ese juicio, padre Liberta a los cautivos Saca muchos de las cárceles Oprimidos Cárceles espirituales Ataduras, ligaduras Inmoralidades Ataduras, vicio Mentira, engaño Presión, padre Aba, samalaba Acutará la jaya Oh, por el poder de tu palabra Deriva todo argumento Deriva todo argumento Santo Lava, tía Lava, chama Lava, saya Desciende, desciende Aleluya Oh, gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Oh, gloria a Dios Gracias Deriva todo argumento De maldad Señor Levanta ministerios Poderosos En esta isla Levanta niños Llenos del Espíritu Santo Bautiza muchos niños Con el Espíritu Santo Los niños son tuyos La niñez es tuya Por el poder de tu palabra Sana muchos niños Padre Que están atormentados A causa de juegos De muñecitos De decoraciones De monstruos De juegos Que los padres No se dan cuenta El anatema Las maldiciones Las plataformas Que le ponen Desde su niñez Padre Santo Por el poder De tu palabra Liberta a muchos niños Liberta a jovencitos Liberta a muchas doncellas Jóvenes en las escuelas Que están luchando Con tantas cosas Con los deseos Con las ofertas De este mundo Jóvenes que ya Fuman escondidos Que tienen relaciones Sexuales Que están usando droga En estos momentos Padre En las escuelas En las universidades También en las superiores En la intermedia En las elementales Padre Aún Padre Se ven casos De violencia Se ven inmoralidades Padre Dios mío Obra sobre la niñez Sobre la juventud Por tu palabra Obra en las familias Repara hogares Señor Mira los hogares Que están destruidos Da fuerza Pasa el bálsamo Hay gente en luto Hay gente llorando Hay gente pidiendo justicia Padre Porque no han visto La justicia Padre La justicia Esos que claman Por justicia Que han perdido Familiares Que han sido violentados Asesinados Gente que está pasando Por soledad Por desierto Madres que no tienen paz Dios mío Madres que lloran Todos los días Oh Señor Pasa el bálsamo En la familia Mira los que están De boda Mira los que están En nacimiento En aniversario En baby shower Un nuevo Una nueva llegada De un nuevo nacimiento Por tu palabra Mujeres embarazadas Concargando promesas Que tú le habías hablado Oh Saba la bachanda Fluye Fluye Responde Las peticiones Sobre tu pueblo Responde Las peticiones Por tu pueblo Oh Padre Afirma los pasos En los matrimonios En los hijos En las familias En la casa Oh Visita Renueva Obra Padre Desciende Sobre los hijos Desciende Sobre el esposo Desciende Sobre la esposa Visita Transforma Cambia Obra Desciende Por el poder De tu palabra Visita Ministra Aviva tu fuego Osama Yama Salacaya Usama Yama Saquilla Fluye Por el poder De tu palabra Deriva Todo argumento De maldad Ministra Espíritu Santo En las familias Da fuerza Padre Da fuerza Padre Da fuerza Oh Da fuerza Padre Aleluya Oh Gloria a Dios Padre Oh Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Padre Santo Los ángeles Adoran a Dios Nosotros También Verdad Gracias Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Padre Gracias Señor Te amamos Y te adoramos Mire Les voy a decir Algo Desciende Padre Y esto Se lo digo A mis hijos Del coro Gloria A Dios No le traiga Tu cansancio Mejor no Ministre Gloria Jesús Aleluya Si Estamos Cansados Pero hay que Sacrificar Alabanza Gloria a Dios Aleluya Los ángeles Se adoran Como no vamos A adorarle Que aunque Dios No vinda Quizás O sea Su cuerpo Quizás No es Gloria a Dios Gracias Gracias Jesús Aleluya Derrama Tu bendición Es tu presencia Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Por el poder De tu palabra Ministra Espíritu Santo Y da fuerza Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Pero hay que dar De decirle Cansancio Gloria a Dios Aleluya Aleluya Ministra Padre Los ángeles Te adoran Aleluya 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 Poderoso Te adoramos Jesús Tú digno Eres Alabanzas Gratitud Oh Te damos Gratitud Te damos Alabanza Y gratitud Gracias Padre Santo Gracias Porque los ángeles Te adoran Gracias Padre Porque tu creación Te adora Los árboles Están palmadas Los animales Cantan Ante tu presencia Gracias Por tu presencia Divina Ministra Padre Por el poder De tu Espíritu Santo Oh Derrama aceite Derrama aceite Derrama aceite Sobre tu pueblo Derrama aceite Sobre el caído El abatido Imparte fuerza Bautiza Llenura Es tu presencia Es fortaleza Es guianza Oh Sosten Padre Purifícanos Pasa tu esencia Pasa y sopo Y seremos limpios Por tu palabra Padre Padre Oh Padre Purifícanos Porque contra ti Contra ti Solo hemos pecado Y hemos Lo malo Hemos hecho lo malo Delante de ti Padre Oh Límpianos Purifícanos Dios mío Derrama Públicos Los que están Los que están Abatidos Los que no Tienen fuerza Los que no Pueden más Los que están Abatidos Desesperados Oh Por tu palabra Por tu palabra Por tu palabra Liberta Los que necesitan sanidad Reparación Fortaleza Guianza Transforma la mente El carácter La conducta Los planes Las peticiones La necesidad espiritual La fortaleza Imparte a tu pueblo Lo material Lo espiritual Chiré Provee el aceite Pestase la harina El aceite Los hogares El cuerpo de Cristo Que está clamando Y aquellos que viven De espaldas tuyas Reciban salvación Se arrepientan Se vuelvan a ti Que limpio Deje su mal camino Que tu obres Y suples Padre santo Tu provees Padre A un Dios mío Aquel que vive de espaldas Por tu infinita misericordia Padre Porque tu no quieres Que nadie se pierda Pero tienes compromiso Con los que involucran Tu nombre Limpia Padre Purifica muchos altares Oh Padre Que han prostituido Tu palabra Muchos líderes Que se han corrompido Envía obreros Padre Verdaderos Genuinos Que amen la alma Oh Padre La mía es mucha Padre Levanta a misioneros Llenos del Espíritu Santo Levanta a misioneras Llenas del Espíritu Santo Evangelistas de fuego Llenos del poder De la unción Padre Levanta a pastores Llenos del poder Del Espíritu Santo Aviva tu obra En medio de los tiempos Hazla florecer Y que tu palabra Sea el bálsamo Que podamos vivirla Que podamos ponerla En práctica Que podamos ser un ejemplo Vivo de tu palabra Levanta ministerios Llenos del poder Llenos del temor Llenos de la unción Llenos de la autoridad Por tu palabra Señor Renueva la mente El corazón Quita la pudrición Dios mío Deriva los argumentos Padre Oh Señor Quita toda división De tu pueblo La burla La contienda Los pleitos La guerra Oh llama la vasalla Por tu palabra Vivifícanos Padre Ayúdanos a atesorar Tus palabras Ayúdanos a ponerla En práctica Ayúdanos a vivirla Padre Santo Ayúdanos a redificar Nuestras vidas A acercarnos Hacia ti Padre Santo Tengamos tu palabra Atesorada En el corazón Padre Santo Mira las naciones Mira la tierra Mira Israel Señor Padre Bendice tu nación Israel Padre Santo Que ha sido Perseguido Por tanto Oh Señor Purifica Levanta Levántanos Con poder y gloria Mira tu pueblo Padre La iglesia Este es el tiempo De la iglesia Porque la iglesia Se va Padre Santo Ayúdanos Padre Estamos viviendo Tu palabra Los principios De dolores Estamos viendo Los eventos Padre Catastróficos Estamos viendo Las naciones Padre Estamos viendo Cada día El cumplimiento De tu palabra Señor Hay un despertar Padre Santo Estamos viviendo Los últimos tiempos De la iglesia Aquí en la tierra La iglesia Preparada La iglesia Que se va La iglesia Filadelfia Que representa La iglesia Llena del Espíritu Santo Que aunque tiene Poca fuerza No ha negado Su nombre Y permanece fiel Padre Ayúdanos a ser fieles A resistir Padre Santo A retener Lo que tenemos Tu palabra Señor A vivirla A ponerla en práctica En el nombre De Jesús Por tu palabra Por tu palabra Por tu palabra Por tu palabra Señor Derrama de tu fuego Derrama de tu fuego Derrama de tu fuego Derrama de tu fuego Derrama de tu poder Fuego del Espíritu Santo Bautiza Bautiza Con Espíritu Santo Fuego Bautiza Con Espíritu Santo Fuego Liberta las mentes Liberta los cautivos Los oprimidos Los tristes Los que sufren Los que están siendo Perseguidos Los que no tienen fuerza Los que se sienten Desconsolados Los que se sienten Vacíos Los que necesitan Palabra de vida Palabra de esperanza Visite los hogares Visita las familias Destrozadas Padre Levanta los muros Caídos Por tus palabras Padre Santo Aleluya Entregamos la lengua Padre Quita toda murmuración Toda crítica Burla Mofa Todo lo que va En contra De tu palabra Señor Purifícanos Padre Aviva Bautiza Llena Que tu misericordia Dios es continua En esta mañana Clamamos Por tu misericordia Padre Quita todo Engaño Toda navaja Afilada De la palabra Señor Ninguna palabra Corrompida Engañosa Lengua Oh Padre Se saca Dios mío La crítica Murmuración La burla La queja Palabras Deshonestas Perversidad Dios mío Por tu palabra Limpia Las paredes Del corazón Límpianos En alma En cuerpo En espíritu Unge Vuestros oídos Ungenos De la cabeza Los pies Ungen Nuestros ojos Ungen Nuestros oídos Nuestras manos Nuestros pies Síñenos Padre Dios mío Con el poder Con la autoridad Padre Santo Cuando hablamos De ceñir Los gnomos Nada tiene que ver Con las manos Ni con codo Aleluya Es que cuando El guerrero Iba a la batalla Tenía La verdad No había El pantalón La túnica Se la barraba Entre medio Y se la subía Bastante Entre la Se la subía Entre la cadera Y todo acomodadita Para poder Desreal Aleluya Ciñe nuestras vidas En tu temor Señor Que podamos Revestir tu presencia Que podamos Ser limpiados Renovados Obras Señor En las canales Televisivos Donde se está Predicando tu palabra En las radios Dios mío En la familia En los misioneros En el templo En los hermanos En el cuerpo de Cristo En las peticiones En las oraciones En las clemencias Padre En los que están rogando Milagros creativos El poder Descienda Padre Renueva la mente Los corazones Los hijos Las familias Oh purificanos Padre Santo Restaura Dios mío Obra Desciende Fluche Trata con los hogares Trata con los hijos Trata con los esposos Trata Dios mío Con las comunidades Mira a nuestros vecinos Trae salvación Trae liberación Trae salvación Echa afuera Lo que no te agrada Toca la distancia Visita las comunidades El país El gobierno El líder El alcalde El representante El líder de comunidad Oh Señor Nuestra comunidad Del territorio Por el poder De tu palabra Derrame tu presencia Derrame tu esencia Padre Mira cada habitante En nuestro país Señor En cada país De mis hermanos Los que están En este canal Dios mío Aún en la distancia Los que están salvando Padre Que están hablando Dios mío Nos escriben Desde la distancia De países lejanos Oh Gloria Dios Padre Santo Donde tú estás trayendo Un avivamiento Un despertar Donde las almas Están siendo libres Por el poder De tu palabra Padre Sacar mucho Del alcoholismo Sacar mucho De las ataduras De la barra De la droga Padre Hombres que han Abandonado a su esposa Se vuelvan a su esposa Mujeres que han Abandonado al esposo Vuelvan con el esposo Los que se han Divorciado Y quieren unirse Otra vez Padre Este matrimonio Restaura matrimonio Restaura hogares Familias Hijos Que están destruidos Donde hay violencia Quita ese espíritu Inmundo de violencia Padre Echa fuera Esos demonios Padre Santo Que se han levantado En contra de la familia En contra de nuestras vidas Trae la chalón Ordena nuestros pasos Envía ángeles Padre Echa fuera Lo que no te agrada Dios mío Liberta a los hijos Rebeldes Hijos que están Atados bajo la música Bajo grupos Bajo el narcotráfico Hijos que están Atados en las drogas En espiritismo En prácticas En la oscuridad Dios mío En el rock En muchas cosas Padre Oh Señor Padre Liberta a la familia Los hijos O los hogares Padre Bautiza Llena Toca los corazones Trae un avivamiento En el pueblo Donde las almas Sean llenas Del Espíritu Santo Donde las vidas Sean salvas Por el poder De tu palabra Donde los enfermos Sean sanados Donde los que necesitan Salvación Sean libres Vengan a salvación Donde la palabra Se viva Trae un avivamiento Trae un avivamiento En las congregaciones En las calles En las plazas En los palques En todo lugar Padre Santo Donde se esté invocando Tu nombre Levanta atalaya Levanta profetiza Levanta misionero Levanta diácono Lleno del Espíritu Santo Maestros Maestres llenos Del Espíritu Santo Un pueblo consagrado Unos hijos de Dios Llenos del poder Del Espíritu Santo Liberta Obra Levanta pastores Llenos del poder De la autoridad De la unción Bajo la autoridad Del poder De tu Espíritu Santo Oh derrama Derrama poder Derrama tu unción Visita en las cárceles Mira los que están presos Allí los confinados Las confinadas A justicia Padre Que muchos confinados Son asesinados Violentados Allí Padre Santo Oh la corrupción En los guardias También Señor Saca la luz Todo lo que se mueve Señor Padre Santo Mira en la cárcel Logra con los que te están sirviendo Levanta las manos De los que te están sirviendo Fortalécelos Dale fuerzas nuevas Para que ellos perseveren Los que están injustamente A justicia Los que son inocentes Los que le han fabricado Un caso Los que lo han engañado Los que han sido víctimas Señora justicia Los que claman por justicia Los que son inocentes Padre Y van a salir Y están pagando una condena Que ellos no han cometido Por el poder de tu palabra Liberta Padre Liberta confinados A confinadas Obra Dale fuerza a su familia Mira la familia desconsolada Mira esos padres Y madres Y familiares Que han perdido un hijo Que han sido secuestrados Señor Que claman por justicia Padre Que el que haya cometido El delito El hecho O el que conoce O el que vio Hable Padre Santo Que salgan esos casos A la luz Padre Santo De niños secuestrados Padre En nuestros países Por el poder de tu palabra A justicia Padre Santo En esas familias Que esperan respuesta Por el poder de tu palabra Se han sido vendidos En otros países Se han sido sacrificados Se han sido asesinados Violados O si los vendieron O si están vivos Padre A justicia Que todo salga a la luz Padre Antes que esos padres Faltan de esta tierra Padre Llévate el dolor La angustia Padre Los que han sufrido Los que no han podido Sanar ni perdonar Los que se sienten vacíos Padre Santo A justicia Mira las familias Que están esperando Casos en la corte Que están pidiendo justicia Que están pidiendo justicia Los que tienen casos En la corte Salmo número 20 Salmo número 20 Si eres inocente Salmo número 20 Humíllate Clama a Dios Pídele al Señor Clemencia Y justicia Porque Dios lo hace Humíllate Primeramente Salmo 51 Y salmo número 20 Y tu mamá Que tienes un hijo Salmo número 20 Úsalo Úsalo con fe Pídele creyendo Libérate Libérate a los cautivos Libérate a los oprimidos Trae salvación Trae restauración Sobre la vida Oh Padre Santo Guárdanos de conjuros De maldiciones De todo lo que se levanta Maldiciendo la tierra De todo envío En estos países Que envían Padre Maldiciones A nuestro país Padre Oh Señor Aviva el fuego Aviva el fuego Aviva el fuego Samalaba Sojalaba Guía Aviva el fuego Trae un despertar Dios mío Derrama tu poder Derrama tu poder Derrama tu poder Derrama tu poder Aleluya Ay Samalaba Saya Derrama Oh Gloria a Dios Aleluya Oh Gloria a Dios Aleluya Derrama tu presencia Derrama tu presencia Derrama tu presencia Aleluya Gloria a Dios Ministra 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 y da fuerza Oh, concede peticiones Levanta los muros caídos Restaura a los hijos Restaura a la esposa Restaura los hogares Restaura los matrimonios Restaura las familias abatidas, cansadas, oprimidas Los que lloran, los que sufren Haz bien con tu benevolencia, Padre En Sion y así en todas las naciones Edifica los muros, Padre Edifica nuestros hogares Edifica las naciones Edifica la tierra, Padre Contra ti, contra ti son los pecados Señor, sana la tierra Que se están humillando Los que están clamando, Padre, nos inclinamos Sana nuestra tierra Perdónanos, Padre Perdona el pueblo de Puerto Rico, Padre Padre, Dios mío, guárdanos Dios mío, de las maldiciones que son Enviadas de Haití, de África, de República Dominicana Oh, Padre, Haití Que es cuna de la hechicería Padre, Dios mío Oh, Padre Santo Y República Dominicana Que están haciendo trabajos duros Padre Santo También, Dios mío Cuba Oh, Padre Santo Estos países, Dios mío Que están inclinados a la oscuridad Pero es remanente Hay un pueblo que clama Hay un pueblo que invoca tu nombre Por tu palabra Llama la vasalla Aviva tu fuego Oh, Señor Cúbrelos por el poder de tu palabra Llévate toda maldición Todo conjuro, Padre Santo Que se levante en contra de tu pueblo Toda ruina y maldición Que se levanta Con el pueblo creyente Que se busca Que se lava Que limpia sus vestiduras Que dice queremos ser renovados Llampeados Derramas a la calle De mañana te buscamos Abre los cielos Inclina tu oído, Señor Sobre tu pueblo Es ante tu presencia Oh, gloria a Dios Aleluya Aleluya A ti clamamos Shaddai A ti clamamos Poderoso A ti clamamos Elohim A ti clamamos Shaddai Dios todopoderoso Dios que cambia el panorama Que disipa Que renueva Que levanta Que te llevas la carga Que te llevas la aflicción Que te llevas la angustia Oh, Padre Santo Renueva Oh, Shaddai ministra Oh, Shaddai da fuerza Oh, Shaddai repara Oh, Shaddai guía Tú eres todopoderoso Oh, Shaddai provee De lo que estamos faltos Imparte a tu pueblo Imparte fuerzas nuevas Mira los que me han escrito Mira todos los que están En este canal Dios mío Liberta a los que necesitan Ser libres Los que están caminando Afirma sus pasos Los que perseveramos Ayúdanos a perseverar Hoy estamos de fiesta Hoy estamos de gozo Hay libertad En el nombre de Jesús Aleluya Hay salvación, Padre Oh, visita, Padre Que todo decreto de maldición Padre Santo Aleluya Tú cambiaste el lamento En baile Tú llegaste a tiempo Tú traiste sanidad Liberación por tu palabra Hay gozo Hay gozo en el nombre de Jesús Aleluya Nos gozamos por tu palabra Es tu presencia Se hace notorio Se hace notorio Shammalaba Shammalaba Tía Tú derramas fuego Fuego Poder de Dios Poder que desciende Poder que ministra Poder que repara Abas Shammalaba 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 Oh, gracias Porque llegó salvación Llegó plenitud de gozo Oh, Shammalaba 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 Se rompe en cadena Estuvo Toda maldición Todo lo que el enemigo quiso Todo decreto Aleluya Cayó 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 en tierra Abas Shammalaba Se rompió Se rompió el conjuro No prospera No prospera No prospera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Oh, gloria a Dios Oh, gloria Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Por tu palabra Por tu palabra Por tu palabra Shammalaba 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 Desciende Oh, derrama poder Derrama fuerzas nuevas Tu visita Tu cambia el panorama Tu ministra Tu dan la fuerza Padre Somos tu pueblo Tu nos guías Tu nos conduces Tu nos renuevas Tu suple la necesidad Tu conoces De que carezcamos Padre De que necesitamos Imparte fuerzas nuevas En ti confiamos Porque yo estoy como el olivo verde En la casa de Dios En la misericordia de Dios Confío Padre Confío eternamente Y para siempre Te alabaré Para siempre Porque lo has hecho Esperaré en tu nombre Porque tú eres bueno Delante de tus santos Padre Gracias Digno eres Señor Padre Por la chaga de Cristo Trae sanidad a los cuerpos El que quiera sanar sanas Visita los hospitales Visita Padre Los que están en intensivo Los que están en coma Los que están en emergencia Padre Gracias Déjeme decirle Otro testimonio Hay mucho testimonio que dar Aleluya El hermano Aleluya Gloria a Dios Que estuvimos orando Bendito Dios Que estuvo mucho tiempo Encamado Entubado Aleluya Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Dios lo sacó Está lo más bien Ya lleva varias semanas Fuera del hospital Aleluya Gloria a Dios Él estuvo con nosotros Congregándose Oh Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Así que damos Gloria a Dios Porque Dios Los sacó De ese hospital Aleluya Y tuvo misericordia De él Aleluya Gloria a Dios Por lo que Dios Está haciendo Por lo que Dios Hace En su infinita misericordia En su infinita misericordia Aleluya Solo falta que camine En la voluntad de Dios Que se vuelva Dios Aleluya Oh Gloria a Dios Dios está haciendo cosas grandes Dios está haciendo cosas maravillosas Dios sacó a Frank De esa cama De la muerte Bajo pamper Bajo todo Bajo tubo Bajo todo El caballo Sin esperanza Sin poder comer bien Llegó Jesús Llegó Jesús La misericordia De Dios Salvando La misericordia De Dios Sanando El Señor No quiere que nadie Se pierda Somos nosotros Que decidimos Y elegimos Cómo vamos a caminar Oramos por Olga Padre Por la cita Que tiene Por la vista Padre Para que tú Te glorifiques En el nombre De Jesús Oramos por las peticiones De tu pueblo Para que tú Respondas Si hay algún Enfermo Y tú quieras sanar Proclamamos La chaga de Cristo Que por tu chaga Hemos sido curados En el nombre De Jesús Por tu palabra Haz como tú quieras Dios Visita Sala de emergencia Intensivo Sala de parto Cita Diligencia Glorificate Dios mío La salud Los cuerpos Los encamados Los cuidadores De encamados Por tu palabra En el nombre De Jesús Los que están Enfermos Tristes Abatidos Los que sufren Oh por tu palabra Señor Oh Padre La fuerza Ser cansado Multiplica Aquel que no tiene Ninguna Restaura Los hijos La casa La familia Oh porque tú Eres grande Y temible Dios Todo poderoso Visita Viva Derrama Sea tu fuego Abrazador Levanta La familia En ti Esperamos Cuando Dios Hiciera Volver la cautividad A su pueblo Se gozará Jacob Y se alegrará Israel Nosotros nos Alegramos En ti Padre Porque reconocemos Tu grandeza Oh para que sea Reconocido Justo en tu palabra Y temido Por pura En tu juicio Padre Oh Señor Te damos Gratitud Vuelvenos El gozo De la salvación Espíritu Nobre Nos sustente En esta hora Por tu palabra Señor Vivifica hogares Familia Lo que el enemigo Destruyó Tu lo restauras Padre Porque para ti No hay nada imposible Lo que tu quieras Restaurar Tu lo restaura Lo que tu quieras Levantar Levanta Lo que tu quieras Dios mío Florecer Lo hace florecer Eres Dios Padre En el nombre De Jesús Obra en los ministerios Obra en mi país Obra en mi pueblo Donde viven muchos creyentes Levanta Padre En cada barrio En cada lugar Por tu palabra Levanta las ruinas Tú no te olvidas De nosotros Tú no te olvidas De tu pueblo Que clama Que invoca Shaddai Oh Shaddai Todopoderoso Eres digno De alabanza Levanta Los muros caídos Da fuerza Padre Imparte salud Imparte fuerza Llévate el cansancio La pereza Oh señores Esfuérzate Y sé valiente Haz de oír gozo Y alegría Y se recrearán Los huesos Que has abatido Oh esconde tu rostro De nuestros pecados Y borra todas Nuestras maldades Levanta obreros Padre Para las mías Padre Mira los países Que están siendo Perseguidos Los hermanos En la fe Mira los que están Perseverando Oh mira los que Perseveran Que cobren ánimo Dios mío Padre Ayuda a tu pueblo Levanta Dios mío Al abatido Al triste Al oprimido Por tu palabra Sana Obra en la familia Obra en los hogares Obra 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 Señor Sobre la familia Obra Sobre tu pueblo En el nombre De Jesús Por tu palabra Por tu palabra Vivifica 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 En el nombre De Jesús Aleluya Gracias Padre Levanta Los muros Caídos Sosten Dios mío Da fuerza Padre Multiplica Aquel que no tiene Ninguna Levanta Padre Da ánimo Señor Tu nos dices Fuerza A ti Sé valiente Así como Se le dijo Josué Yo por mi parte Yo y mi casa Serviremos A Jehová A ti queremos Servir A ti queremos Inclinarnos Queremos ser Limpiados Queremos ser Renovados Queremos ser Fortalecidos Queremos ser Guiados Queremos ser Transformados Por el poder De tu palabra Obra Padre Si Jesús Ministra Padre Llévate las cargas Llévate la angustia Llévate la soledad Llévate el estánimo Lo que aqueja Tu pueblo Lo que paraliza Lo que detiene Lo que desenfoca Lo que desenvuelve Padre Oh Derrama Obra sobre la juventud Obra sobre la niñez Obra sobre los ancianos Obra sobre la viuda Obra sobre el viudo Llévate el desánimo Llévate la angustia Llévate la soledad Llévate la depresión Llévate el vacío Llévate el desierto Aviva el fuego Derrama tu poder Llévate la angustia Llévate los traumas Llévate la desesperación Llévate el dolor Derrama tu presencia En el nombre poderoso De Jesús Por tu palabra Oh por tu palabra Por tu palabra Abazábal Abazanda Renueva Jesús Renueva Jesús Gloria a Dios Gloria a Jesús Gracias Padre Por tu presencia Gracias por tu benevolencia Gracias por este altar De mañana Te buscaré Es en tu presencia Padre Santo Es tu presencia Edifica Edifica Nuestra relación Contigo Esconde tu rostro De vuestros pecados Límpianos Oh escucha Las razones De nuestra boca Dios Oye nuestras oraciones Mira las plegarias El Señor está Con los que sostiene Mi vida Él devolverá Mal a mis enemigos Córtalos Por tu verdad Padre Córtalos Dios mío A los perseguidores De tu pueblo A los burladores Oh gloria Dios Corta Al brujo Al hechicero Al perverso Que se levanta En contra De tu pueblo Oh Padre O se arrepiente O tu lo cortas Porque tu nos libras Padre De toda angustia Tu nos libras De nuestros ojos Que han visto La ruina De nuestros enemigos Escucha nuestra oración Padre Esconde Escóndenos En el hueco De tus manos Inclina tu oído Dios responde A los padres Estés atento En tu misericordia Es tu presencia Acércanos Padre Es en el altar De tu presencia Donde nos refugiamos En ti Ushamaya De juicio Ninguna maldición Praderiva Y clamare Convocare tu nombre Yagüez Yagüez Exclusivo salvador Y mediador Entre los hombres Pidele que te escriba Tu nombre En el libro De la vida Pidele perdón Renuncia Cierra toda puerta Que se vayan las malices Los demonios Y cierten Las vívidas Alma Que tú traigas Reduido Y fortaleza Por el poder De tu palabra Aquel que dice Yo necesito Renovar mi voto Yo quiero a Jesús Me cansé Estoy harto De esta vida Pecaminosa Estoy cansado De ser oprimido Por las tinieblas En el nombre De Jesús Confiesa Jesús Invita Invita Proclama En tu vida Jesús Proclama Que tu casa Será en salvo Tu familia Tu nación Tu tierra Se aparten Del mal camino Que nos volvamos Al Señor Sana nuestra tierra Sana nuestra vida Por el poder De tu palabra En el nombre De Jesús Sea la salud Sea la paz Amén